Según la consultora Euromonitor, el futuro del turismo se enfocará en tres pilares principales, las personas, el espacio físico y la digitalización. Después de los últimos sucesos mundiales, la tecnología estará al servicio de un turista que ha iniciado el cambio hacia hábitos que implican mayor seguridad y esperará lo mismo de todas las empresas del sector. A continuación, descubre los cambios que Euromonitor prevé para el 2040. Gracias a las casas inteligentes, las agencias de viaje atenderán a los clientes en su propio hogar por medio de avatares digitales y convertirán el espacio en una experiencia inmersiva. Al conectarse con la tecnología del lugar, recogerán las reacciones de las personas y las cruzarán con sus interacciones digitales para recomendarles destinos 100% compatibles con ellos. Hacer reservas o confirmar compras será tan sencillo como pestañear, gracias a tecnología conectada ante ojos o lentes de contacto inteligentes. Las soluciones que aporten comodidad serán primordiales en el futuro, siempre que además ofrezcan seguridad, como el reducir el contacto físico. Los viajes en avión serán otro buen ejemplo de esto. Toda la información de los pasajeros estará reunida en una sola identificación digital gracias a datos cruzados entre inteligencia artificial, tecnología biométrica y sistemas de gestión del cliente. La tecnología móvil 5G y el Internet de las cosas serán vitales para que ir de la puerta del aeropuerto al avión sea rápido y sin necesidad de interactuar con otras personas. Passport Euromonitor también prevé cambios significativos en la cabina del avión. Las ventanas serán más grandes e integrarán tecnología de realidad aumentada. Así, brindarán información del destino o sobre los países que sobrevuelen en tiempo real. Las medidas de seguridad, opciones de snacks u otras preguntas serán resueltas por avatares virtuales para reducir al mínimo la interacción física de la tripulación. En este futuro, la mayoría de hoteles tendrán diseño universal, es decir, primará la accesibilidad gracias a la disposición de espacios y la tecnología integrada. Al registrarse, el perfil virtual de los turistas se integrará automáticamente con la tecnología del establecimiento para personalizar la experiencia. En el futuro que Euromonitor prevé, la tecnología buscará fusionar lo físico y virtual para hacer de los servicios experiencias tan cómodas como seguras. Para más información, visita www.turismoin.pe